Estaba en mitad de un concierto y vi sus pantalones blancos Ella se movía con tanto desparpajo que si la pillas se diría Sé que soy un clamo porque estoy en potra en la pared Pero no recuerdo cómo me llamo Cada vez que recuerdo esta historia me pongo tan malo Y me entiendo tanto que si la pillas se diría Sé que soy un clamo porque estoy en potra en la pared Pero no recuerdo cómo me llamo